Durante el fin de semana en redes sociales circuló un video donde padres de familia de la escuela de El Coco en La Chorrera denunciaban que supuestamente le querían dar alimento en mal estado a sus hijos. Vía telefónica tengo a la madre de familia Keisha Núñez que nos va a hablar sobre esta situación. Se hablaba de lentejas dañadas, señora Keisha, y han recibido ustedes supuestamente amenazas. Buenos días. Muy buenos días, señores. El día miércoles unas madres venían a cocinar en el comedor y se percataron de que pensaban servir una carne en estado de composición que estaba en un envase sobre la estufa desde la tarde anterior y la carne cuando la abrieron, la carne manaba un olor pétido y se estaba poniendo verde. Sin mencionar que también se percataron de que había unas lentejas que pretendían darse a los estudiantes que estaban en estado de composición, que tenían un olor, estaban prácticamente blancas. Nosotros pusimos la denuncia, hablamos con la maestra y todo. Bueno, fuimos al MEDUCA, le hicimos una nota por escrito, la directora se opuso a firmarnos el recibido. Nos fuimos al MEDUCA solicitando que vinieran a hacer una inspección de parte de la Comisión de Nutrición. Estamos esperando que vengan acá porque el MEDUCA no ha sido pronunciado para nada, solamente estamos aquí con algunos medios y algunos padres aquí afuera, que estamos de las seis de la mañana. La directora se está custodiando con la Policía Nacional, no quiere salir del colegio, está en Serrana Boteca porque según ella teme por su vida porque estamos muchos padres acá afuera. Pero sin embargo, desde la noche de ayer, mi directiva, mi asociación de padres de familia, ha estado recibiendo llamadas amenazadoras de un número privado en la cual nos decían que no nos presentáramos hoy, iniciáramos el mitin el día de hoy y que paráramos todo porque iban a atentar con nuestras vidas y con nuestros hijos. En la madrugada, a las cuatro y media de la mañana, toda la directora empezó a recibir mensajes de texto por WhatsApp de un número desconocido, que ahí lo tenemos todas las personas, a todos lo tenemos, nos estamos matizando por los números de comunicación, en la cual nos amenazan que nos dicen que nos dejamos de meternos con la profesora muy rápidamente, sino que nos atengamos la consecuencia y que nuestros hijos van a pagar las consecuencias de los hechos. Y nos insultan y que dicen que va a llover piedra contra nosotros. Nos sentimos amenazados, en un rato salimos de acción para los fiscales a poner las denuncias pertinentes. Señora Keisha, el WhatsApp del que usted me está hablando es el que le dicen que si ustedes siguen con esto en contra de la directora, las van a pagar sus hijos, jueguen vivo, ¿es eso? Exactamente, señor, exactamente. Yo como presidenta tengo tres hijos en este colegio en la jornada de la tarde. Las monotras muchachas lectivas también tienen todas, tenemos hijos y niños pequeños, y sin embargo estamos molestas porque ella se está tomando personal. ¿Cuál es el miedo que tiene la directora que todo esto se descubra? ¿Qué tantas son de ella? Esto es lo que nos hacemos preguntas porque ella está ocultando a la maestra, se está encubriendo a la maestra por la que es la que ha cometido la falta, la que le da el mal manejo al comedor. Señora Keisha, ¿cómo ustedes descubren que estos alimentos estaban en mal estado y la carne en estado de composición? Porque el día miércoles empezó a funcionar, el día miércoles, el día 22 de mayo empezó a funcionar el comedor. Vinieron unas madres a cocinar, porque el apoyo siempre se les pide a las madres para que vengan a cocinar. Ellos vinieron a cocinar e inmediatamente se percataron al momento de preparar los alimentos que la comida estaba listada de composición y ellas me llamaron, me llamaron, yo no me encontraba cerca de la escuela, estaba en una cita médica con mi hijo y me mandaron las fotos. Y yo de una vez, inmediatamente, apenas pude, me apresoné al colegio y grabé el video. Yo fui la que tomé el video y por cualquier situación, porque sabemos muy bien cómo es la directora, que ella tira la piedra y exponde la mano. Así que yo lo guardé por cualquier situación que se diera y como la directora se dio cuenta que había un video y todo eso y me estuvo amenazando el día viernes en la noche, yo ahí fue donde difundí el video ante los medios de comunicación y las redes sociales. Y no ha dicho más nada la directora, nada más se ha resguardado de policía. Exactamente, está enterrada en la biblioteca, son como seis unidades de Policía Nacional que están aquí. El reportero Germain Cumberbatch estaba entrando y lo mandaron a sacar. No nos dejan entrar al colegio, la directora nada más le dijo a un policía que quería hablar conmigo solamente a puertas cerradas y yo le dije a ella que no, que tenía que salir, salir y dar la cara a todos los padres que ya tuvo su oportunidad de solucionar el problema y llamar a capítulo a la maestra, sin embargo, no lo hizo y que la está atacando. Y la Dirección Regional de Educación, ¿ya tiene la denuncia y no se ha pronunciado tampoco? Nosotros fuimos el día viernes con una nota por escrito, presentándole la denuncia con fotografías, pruebas y todo de los hechos y pidiéndole, solicitando a la Comisión de Nutrición a inspeccionar el comedor, pero sin embargo no han venido a esta hora que no han venido y me mandaron un audio el reportero Ney Eynor Valdés, que en Meduca les dijo que ellos venían para acá y resulta que no han llegado. Y le hizo una llamada al Meduca y no han dado ninguna orden para que ellos vengan para acá. Sin embargo, nosotros vamos para la Fiscalía ahorita mismo a poner la denuncia y no vamos para el Meduca. ¿Van a ir a la Fiscalía? A la Fiscalía a poner la denuncia por las amenazas de nuestros hijos, porque ni Dios quiera nos va a pasar algo a nuestros hijos, ella va a responder por la vida de todos los hijos de todas nosotras. Y ahí tienen el número para que se lo proporcionen también. Exactamente, todo lo vamos a presentar, señor, y las llamadas, porque a la noche nos estaban llamando, el número privado, y ella tiene la costumbre de llamarme a mí como presidenta por número privado a mi celular. ¿Van también a la sede regional del Ministerio de Educación? Exactamente, porque estamos viendo la destitución de la profesora Débora Pimentel. Que no ha dicho nada. Y como yo tengo que firmar los cheques del FECEL, y los del municipio, me voy a obtener a firmar todos los cheques hasta que me saquen a esta profesora de este colegio. A la directora. ¿Quieren que salga la directora? Exactamente, la profesora Débora Pimentel, porque ella no nos quiere dar la cara, no quiso solucionar el problema cuando se pudo, tapó a la directora y ahora nos está tratando de amenazar a los padres, amenazando. ¿Por qué usted cree que el Ministerio de Educación no ha hecho esta investigación? Porque pensamos, porque la señora Débora Pimentel tiene una prima, que trabaja en el Meduca, es la señora Yamile, ella es supervisora. ¿De ahí, de la chorrera? Exactamente, ella fue la que le dio el pitazo y le informó a la profesora Débora Pimentel que yo me encontraba el día viernes en la regional, haciendo notas y hablando con las personas allá. Y la supervisora de esta hora tampoco se ha pronunciado, y ella tiene mi número de celular porque se lo dejé para que se comunicara conmigo por cualquier cosa. ¿No habló usted con la directora regional el viernes? No, porque ella no se encontraba en ese momento, porque el día viernes, en jornada del 12 del día para abajo, en el Meduca, dejaron de trabajar para hacer una fiesta celebrando la etnia negra, y ella no se encontraba en ese momento ahí. Aquí nadie trabaja, al parecer, entonces. Dígame. Nadie trabaja ahí en el Meduca, que todos se fueron de fiesta. Sí, entonces ella alega eso y alega también de que tiene influencia con la viceministra de Educación, la señora María Castro, que es la que la protege. Ok, señora Keisha, vamos a ver en qué queda toda esta situación en la escuela del Coco de la Chorrera. Vamos a estar pendientes, ampliando esta información en nuestros siguientes informativos. Ya hay miembros de la prensa en el área de este colegio. Ha dicho la señora Keisha que la escuela está llena de policías por órdenes de la directora de este plantel, que no ha salido o no ha querido, supuestamente, darle la cara a los padres de familia. Ya hay la denuncia hecha en el Ministerio de Educación. Tampoco hace nada a la sede regional. Esperemos que hoy lunes hagan algo, después de la fiesta de la etnia negra, el pasado viernes, como ha dicho esta madre de familia. Y la denuncia, por supuestas amenazas, donde el chat lo tenemos nosotros, donde le están haciendo supuestas amenazas a los padres de familia. ¡Gracias!